Estamos con Patricio Graf, entrenador del Iztlano, míster al final 1-0 aquí en el campo de San Gregorio ante el Torren. Un partido que bueno, se ha empezado a ir adelantando y os ha costado un poquito adaptar sobre todo el primer tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un partido duro, difícil como teníamos pensado. Un primer tiempo bastante diferente al segundo, un primer tiempo donde ellos no superaron los duelos, no se generaron muchas ocasiones de gol en ninguna de las dos porterías, creo que fue una sola y la convirtieron. Y el segundo tiempo nosotros jugando un poquito más con el balón, con la intención, ellos lógicamente defendiendo su portería y el resultado. Y bueno, no tuvimos la suerte o la capacidad de igualar el resultado. Creo que se hizo un esfuerzo importante, así que bueno, nada, simplemente a seguir trabajando y hacernos fuerte en casa. Y te voy a preguntar sobre todo por los cambios en el segundo tiempo, en el descanso, que bueno, quitaste a Guéran, me hiciste a Belino, quitaste a Adrián, me hiciste a Fran Gil. La verdad es que mejoró el equipo, ¿no? Y saber los motivos de esos cambios. Bueno, puntualmente, porque lógicamente uno cuando hace los cambios, porque no los ve bien en ese momento del partido, a los chicos. Sí es cierto, también teníamos muchos juveniles en el banco de suplentes, teníamos cinco. Entonces teníamos que evaluar muy bien qué cambios íbamos a hacer y cuáles iban a ser los posteriores. Así que bueno, creo que mejoraron el equipo, eso es lo importante. Ganamos altura porque con Fran como central y Caño como lateral, ganamos altura en la línea defensiva. Y mejoramos en el juego, tuvimos un poquito más el balón. A Belino tuvo alguna opción de generar por banda, que es lo que a él le gusta y lo que necesitamos también. Jugamos con dos delanteros. Y bueno, después con el reingreso de Rodríguez, justamente buscamos tener un hombre que pudiera encontrar mejor a esos dos centros delanteros. ¡Gracias!